Me llamo Lucía Elena Baeza-Rifo... ...pertenezco a la comunidad Nuestra Señora de Fátima... ...soy la presidenta de ahí... ...y animadora de mi grupo Adulto Mayor Despertar... ...del año noventa y noventa y tres... ...ya, ¿desde ahí que estás? Sí, pero de presidenta, después se renueva... ...después vuelvo nuevamente... ...pero ahora ya se tentecito que estoy... ...y, sí, ahí, claro. Esa es mi fortaleza para mí, es mi fortaleza... ...porque yo ya 15 años que soy viuda... ...y el apego mío fue ahí, en mi casa... ...igual mi comunidad... ...pero ahora la extraño mucho, mucho, mucho... ...por la epidemia que estamos pasando... ...pero sí comunicándome con mi grupo Adulto Mayor... ...siempre estoy preocupada, las visito... ...pero a la puerta, por ahí, pero... ...preocupada de mi grupo... ...en la comunidad, bueno... ...vienen monitores de la Municipalidad... ...hacen manualidades... ...del hospital a visitarnos también... ...y a darlo... ...eh... ...qué es lo que debe hacer el Adulto Mayor... ...por las edades... ...sí, porque hay personas que tienen... ...hasta los veintidós años tengo una persona... ...sí, y... ...manualidades, bastante manualidades... ...sí, y gracias a eso nosotros estábamos... ...bien conservaditas... ...pero ahora... ...no se puede hacer nada... ...pero sí, estamos haciendo por redes... ...pero la que tenemos el teléfono... ...yo después lo hago y voy donde ella a explicarle... ...porque todas no tenemos el mismo teléfono... ...eh... ...a mí lo que me motiva para mí es la fuerza de la... ...para mí... ...porque ya tanto tiempo que estoy sola... ...ya mis nietos ya estudiando... ...ya están retirándose de mi casa... ...entonces para mí esa es la fortaleza que yo tengo... ...de las comunidades... ...y cuando hay que hacer algo allá estamos todas... ...a todos mis hermanos y hermanas los invito... ...en este mes de la... ...solidaridad... ...participar, cooperemos... ...porque estamos abiertos a ayudar a nuestros hermanos que necesitan.